Hola amigos, nos encontramos en el restaurante Las Cuatro Estaciones, ubicado en la calle 5 de Mayo 54, aquí en Guatepec. Vamos a conocerlo. Hola amigos, nos encontramos ahorita con Ana, la propietaria. Hola, ¿qué tal? Están aquí en Las Cuatro Estaciones, en un restaurante nuevo aquí en Guatepec y los esperamos. Es un menú diario de lunes a sábado, de 1 a 5 de la tarde y pues les damos agüita, tortillitas a mano y frijolitos. ¿En qué consiste tu menú del día? Mira, consiste en una comida diaria y que vengan a conocerla porque tiene un toque gourmet. Que vengan a conocerlo realmente porque como yo estudié la carrera de gastronomía y soy chef, pues sí, lleva un toque gourmet muy rico. Espero que vengan. Ok. Oye, ¿a qué se atribuye el nombre de Las Cuatro Estaciones a tu restaurante? Mira, Las Cuatro Estaciones es porque meto el producto de cada año en las estaciones en las que yo voy cocinando. Entonces, por ejemplo, lleva un postre o un guisado de Las Cuatro Estaciones, dependiendo. El restaurante se llama Las Cuatro Estaciones, como les digo, está en la calle 5 de Mayo 54 y el teléfono es 8-15-00-27. Bueno, amigos, vamos a preguntarle a Dana, ¿cuál es el menú del día? Mira, el menú del día hoy es sopa de lentejas y unos rollitos de carne con verduras y unas pechugas a la cordón blue. Esto va acompañado con arroz rojo. Ok. ¿Los horarios cuáles son? Es de 1 a 5 y también tenemos para eventos especiales, por si gustan reservar el teléfono que ya les di. Ok. Ya ven, pueden venir a festejar los cumpleaños, los bautizos, las bodas, todo tenemos, ¿verdad, Ana? Así es, lo que gusten, aquí los esperamos. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!